El traslado internacional de productos perecederos representa uno de los mayores desafíos del comercio debido a que requieren de condiciones especiales durante su trayecto para evitar daños en estas mercancías. Es entonces que entra en juego la cadena de frío, que es el conjunto de procesos que se llevan a cabo con la finalidad de mantener temperaturas bajas en los productos alimenticios durante cada una de las etapas de suministro. En este video te voy a compartir cuatro tipos de embalajes indispensables para la cadena de frío. Hola, muchas gracias por estar viendo un video más de Safing Group. Recuerda que si te gustan nuestros videos te puedes suscribir a este canal y también dejarme en los comentarios cualquier tema que te gustaría que investigáramos para hacer un video al respecto. Como ya mencioné, la cadena de frío protege y mantiene a las mercancías dentro de su temperatura óptima durante su producción y hasta el destino final. Durante este proceso el embalaje es sumamente fundamental ya que no solamente protege la mercancía de cualquier golpe o daño que pueda ocurrir durante su traslado, sino que también es capaz de mantener las mercancías en una temperatura baja para que éstas no se deterioren durante su trayecto. Además, permiten que el aire circule para que los alimentos se mantengan frescos o, por el contrario, crean un empaque al vacío que les concede una vida útil más prolongada. Por lo anterior, los embalajes de estos procesos suelen ser diferentes a los embalajes tradicionales, ya que sus componentes son más rígidos y cuentan con materiales reguladores de temperatura dentro de los empaques para disminuir los cambios bruscos de calor. Antes de continuar, te invito a que nos busques en Instagram como Safelink Marine, en donde constantemente estamos subiendo información al respecto del comercio exterior que puede ser de mucha utilidad para ti. Existen diferentes tipos de embalajes que se pueden utilizar en la cadena de frío, entre los cuales destacan los siguientes. Número 1. Cajas isotérmicas. Este tipo de cajas están hechas de cartón, pero en su interior están forradas de poliestireno extruido y recubrimiento de polietileno, lo cual evita que se altere la temperatura de los productos a lo largo de la cadena de frío. Permite mantener entre los 0 y los 4 grados centígrados por hasta 48 horas seguidas, por lo que es el tipo de embalaje más utilizado. Además, también se ofrecen otras cajas que son especiales para productos más frágiles como botellas, tarros de cristal, pipetas, entre otros, ya que están hechas de materiales más rígidos, lo que ofrece una mayor protección contra los golpes. Número 2. Bolsas isotérmicas. Gracias a su fabricación con poliéster metalizado y sus cierres adhesivos, este tipo de embalaje evita que exista la pérdida de frío. Además, tienen un menor tamaño y pesan mucho menos, por lo que son más económicas que las cajas y también son ideales para los envíos pequeños. Sin embargo, este tipo de embalaje no es recomendado para trayectos largos, ya que la retención de la temperatura es mucho menor, considerando únicamente una vida útil de 5 horas. Número 3. Plástico de burbujas isotérmico. Por lo general, estos plásticos envuelven a las mercancías más sensibles de sufrir daños por golpes y a la vez las mantienen a una temperatura controlada. Además, también suelen usarse al interior de las cajas de cartón para permitir un mayor aislamiento por más horas. Y por último, número 4. Acumuladores de frío. Estas bolsas o recipientes con base de gel no tóxico se congelan previo al envío de las mercancías y se sitúan en la parte inferior y superior de las cajas isotérmicas para aquellos productos que requieran menos de 50 grados centígrados. En resumen, estos embalajes y empaques son una parte fundamental de la cadena de frío, ya que permiten mantener las temperaturas adecuadas de las mercancías hasta su destino final. Y bueno, eso ha sido todo hasta el video de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para ti y recuerda dejarnos un like si te gustó este video y suscribirte a este canal. Te invito a que nos sigas en redes sociales en donde nos encuentras como Safelink Group en LinkedIn y nos encuentras como Safelink Marine en Facebook y en Instagram. También te voy a estar dejando nuestro correo de contacto por si quieres cotizar alguno de nuestros servicios y nuestra página web por si te interesa conocer más de nosotros. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.